La seguridad acá está, hoy en día está complicada. Hace poco robaron el red pago, un estudio de arquitectos, vidrios de autos todos los días. Hace meses ya tuvimos algún atraco a mano armada, pero bueno, ahora por suerte hace un tiempo que no nos ha pasado, pero estamos esperando en cualquier momento que ocurra algo. Yo estaba en la estación acá en el minimercado y un muchacho entró y se estaba llevando todo. En el frente también, en el lavadero, acá hubo un comercio al lado y todo el tiempo venían y le entraban a las chicas con cuchillo, con armas, con todo. Nosotros no vemos la policía, la vemos cuando ya la gente llama y hace la denuncia, pero no la vemos pasar. Y la relación de la policía, pienso que dentro de todo ellos hacen lo que pueden, porque no puede haber un policía por toda cuadra, por la cuadra. En la medida que se les llama, ellos están. Eso es lo que yo he visto. Tenemos una respuesta mayor que otras veces, o sea, los llamamos y enseguida están aquí. El tema que los mismos policías te dicen lo mismo, que entran y salen por la otra puerta, porque la parte de pequeños hurtos en el minimercado y eso, por más que los agarremos, primero que no los podemos ni retener siquiera y aparte tienen que agarrarlos infraganti para hacer alguna causa. Lo último que estamos haciendo, que me han pedido los vecinos de la zona y comerciantes, es que nos unamos entre todos y que nos estemos avisando para tener otro tipo de seguridad. Lo que implementamos fue el timbre para ver quién entra, estamos implementando cámaras y después no tener plata en el negocio. El porcentaje de dinero ya es mucho menor que hace un tiempo, con el tema de la inclusión financiera. Estamos teniendo prácticamente un 80% de ventas con tarjeta de crédito, lo cual retira el dinero del alcance de los ladrones, ¿verdad? Pero igual, por 100 pesos, sabés que te van a hacer cualquier cosa.